De un Messi que llegó al gol 700, tan esperado, después de tres partidos. A ver, muy bien, no hay que fijar, no cualquiera llega al 700 gol. Gol 700... Le contaron lo de que hacía como estaba el papi fútbol. No, 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 son oficiales, goles oficiales entre el Barcelona y la selección argentina. Gol 700 con sabor amargo, dice, tras de Marcelo Bonelli y de Gime, porque claro, el Barcelona no ganó, empató dos a dos con Atlético Madrid. Viene empatando varios partidos. Le está pasando lo de River, va a perder tipo gallina. En el tramo final del campeonato, que venía primero, está perdiendo muchos puntos. Si mañana gana el Real Madrid, le saca cuatro puntos de ventaja. En cinco partidos, ¿no? Claro, exactamente. ¿Vemos el gol de Messi? A ver. A ver, ¿cómo llega Messi al gol 700? De esta manera, penal... El penal fue inventado, ¿no? La verdad fue muy polémico. Fue muy polémico. Fue con mucha clase. Fue muy polémico, pero ¿cómo lo definió, no? Porque todos decíamos, bueno, va a tratar de asegurarlo, es un partido importante. Es su gol 700 que se está negando. Terminó picando la pelota, festejando para sus hijos. Una definición, bueno, digo que si lo erraba... Una definición de crack. Sí, depende, porque cuando la gata Fernández se rompe al así, jugando para estudiante, lo... No, el arqueo se queda parado. Sí, digo, cuando vos lo ves raspicando, te matan, ¿eh? Cuando vos lo... Ahora, cuando haces el gol picando la pelota... Pero tiene mucha confianza. Pero tiene mucha confianza, exactamente. Los escucha a ustedes y le da confianza. Bueno, 700 goles de Messi, ¿dónde los hizo? Los vemos en Arriba Argentinos. De esta manera hizo los goles Messi. Son 700 en partidos oficiales. A ver. 630 con el Barcelona. 70 con la selección argentina. Y acá el número, esto es lo increíble. Claro. 724 partidos jugó y metió 700 goles. O sea, ¿entienden eso? O sea, casi un gol por partido. O sea, cada vez que Messi entra a la cancha, prácticamente es un gol por partido. Depende. Realmente impresionante. En los mundiales, diría Bonelli. El récord de equipo lo tiene Pelé, ¿no? Con 600 goles. El récord de goles, goles lo tiene... En un equipo. En un equipo, sí, pero el récord de goleador lo tiene un futbolista de la década del 30. ¿Quién? Un checo. Un checo. Incluso Cristiano Ronaldo tiene más goles que Messi. Pero Ronaldo tiene más años que Messi. Jugó más partidos que Messi. Claro, claro. Hoy, en la actualidad, futbolistas de la actualidad, Ronaldo tiene más goles que Messi. Pero bueno, digamos, Messi, 700 goles, es una cifra impresionante. Pero escucha, ¿qué me dijo algo? Y vos tiraste a la pelota de la tribuna, ¿no? Él hacía así. A ver, no, no, no. Que directamente hago como que no, como que acá hay una pared, no sé. Pero en la selección, bueno, convirtió 70 goles, pero jugó mucho menos que en el Barcelona. Obvio, no podés comparar. No, pero digo, goles importantes en la selección. No, no. Perdón, dijiste, cada vez que entra en la cancha mete un gol. Yo, eso no lo vi. En el Barcelona, sí, en el Barcelona, no, por supuesto. En los mundiales hace los primeros partidos, eso es lo menos importante, y los partidos definitorios, no, se borra. Y hay problemas en el Barcelona, ¿eh? Ayer se vio una imagen del técnico dando indicaciones y Messi caminando por los costados. No le creas, porque ya te tiré varias para la polémica y toda la tribuna tirás. Yo creo que está todo dicho, ¿no? Con Messi, con la selección argentina, nunca hizo un gol importante, no ganó un gran partido, digamos. En la selección, en el Barcelona, sí. Bueno, en el Barcelona es un crack. Por supuesto. No, no. Gracias.